¡Ay, qué bueno! Tonta, dos rayos es positivo ¡Chanfles! ¿Y ahora qué hago, Recochita? ¿Será que lo tengo? Primero que todo, ¿qué no era lesbiana? Pansexual Y qué curioso, tantas parejas que tuve mujeres y ninguna me embarazó Y primera vez que experimento con un hombre y con ese perdí el año Pues de malas, ahora toma una decisión Pues por mi lado, pro decisión feminista, no me siento preparada para tenerlo Si ni siquiera a mí me cuidas bien Y por mi lado, religioso, un hijo mío saldría hermoso Orejoncita, igual que yo, pasele, venga, venga Pensándolo bien, mejor no lo tengas Tienes razón, Recochita Ok, démosle la suerte ¿Cara o sello? Sello, a favor Cara Rayo ¿Y si mejor hacemos piedra, pato, tijera? Llama y llemadura Bueno, bueno, pero no me ladre Ahora la cuestión es, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Claro, empecemos por mi mamá Ella será muy comprensiva ¡Pero espere, sí, tómelo con calma! Ni siquiera quiso estudiar para ser una profesional Se graduó fue de madre de familia Mamá, ¿pero por qué me culpa? Si usted hizo lo mismo Oigan a esta Espere, busco un ladrillo La diferencia acá es que usted era una mocosa de 15 Yo soy una mujer hecha y derecha Una mujer hecha y derecha lavaría sus calzones ella misma Ese bebé lo criaría mejor un simio Ve, en algo estamos de acuerdo Por eso lo vas a cuidar tú ¿Eso es un sí? Yo creo que no Concuerdo Mejor no agarra el toro por los cachos Empecemos por el ternerito Kimberly No me parece Pero Kimberly, si a usted siempre le han gustado a los niños pequeños ¿Por qué este no? Llevo 13 años siendo la bebé de la casa Y ningún bebé parecido me va a quitar mi trono ¿Sabe qué es mejor que ser la menor? Ser la mayor No es lo mismo porque no es mi hermano Oh, pero puede ser mi propio secuaz Kimberly, este bebé no es ya ya Siempre ha sido cerebro Pero me faltaba un bebé Me estás asustando No, 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 tranquila Tú solo cumple con parir Hasta a mí me dio miedo Perra, dejémonos de bobadas Comencemos por mi papá Él siempre ha querido un nieto ¿Y el niño? Uy, tú sí te lo pones Lo tomaste bien ¿Y por qué quieres que sea varón? Necesitamos el primogénito El heredero Mi mano derecha Correcto Él va a ser el que te ayude en todo Lo que nosotras las mujeres no podemos Ey, me acabo de insultar Va a ser los mandados Vamos a ver los partidos juntos Va a poner las puntillas ¿Y si es niña? Se devuelve Ya estás dramática Quería dejar esto para el final Pero tendremos que empezar por Alexa No se me hace extraño Que Conce no te quería decir Eras mi última opción No quiero decirte lo dije Pero lo hice Le dije póngase el aparato de usted No, ¿por qué me salen granos? Pues a cambio de granos ahora hay peto Mira Alexa No siempre usted tiene la razón Para tu información ¿Escuchas eso? Tía Alexa Como siempre todo lo piensas a tu favor Ojalá salgan gemelos Así me ahorras el trabajo a mí Uno para usted Y uno para mí ¿Sí? No inventen Aunque si me va a ayudar con la cuna Ropa y leche ¿Será que yo te lo ayudé a hacer? ¿Sabe qué? Mejor me muevo a España Allá ganan euros Espera ¿De verdad tú crees que la solución es huir? Es mejor fallar en el intento Que nunca haberlo intentado ¿Y de verdad tú crees que me apoyen? Pues yo te apoyo Lo haré De todos modos ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que te echen de la casa Y esas patitas en la calle Algún día llegarán los muebles Familia Tendremos un nuevo integrante ¡Sí! ¡Por fin me van a comprar un gato! No Kimberly No es eso Estoy embarazada Lo sé, lo sé, lo sé De fraude Soy una terrible hija Soy una peor hermana Pero yo no contaba con qué ¡Felicidades! O sea que no ¿No me odian? ¿Pero por qué estaríamos enojados? Si un niño es una bendición Tal vez no era el momento Pero por algo Dios lo puso en el camino Ya le tengo el nombre Son la mejor familia que cualquiera pudiera tener ¡Eco! ¿Y qué quieren que sean? ¡Niño! ¿Están listos para el próximo recocherito? ¡Niño! 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 ¡Niño!